Viejo Valle Nuevo A las nubes que adornan tu celaje y al misterio del lúpular en flor, llenas de mis ojos con el verde esperanza del faldeo y la tristura de tus atardeceres que se esconde en el bosque y que me llevo y el silbido silvestre de la diuca que se esconde en el bosque y que me llevo Déjame ofrecerte el viento y el coro de mi tatra y el aljama que nace entre las piedras un beso de mi sangre enamorada Ya que tus arrayanes parecieran un beso de mi sangre enamorada Pero dame un poco de la paz que te habita y te prometo que volveré por los cristales de la lluvia a mojarte con el sueño de mis versos Y en el vuelo de nuevas colondrinas a mojarte con el sueño de mis versos Hoy te llaman el bolsón y el agua canta la voz bolsona de tu propio pueblo Extraño paraíso del viajero yo adivino en la nieve de los cerros Que al tremendo paisaje que te abunda me gusta que le digan valle nuevo 匹 Gracias por ver el video.